Amén, 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 Amén 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 hasta ahí nada más haz la venganza entonces subrayen ahí es una orden que hiciera venganza tremendo cuando alguien se mete con el pueblo de Israel paga duramente las consecuencias a ver el dos haz la venganza de los bene Israel contra los madianitas después serás recogido a tu pueblo entonces aquí hay algo que es importante anotar, en el verso 2 anoten en sus apuntes por la prostitución de sus mujeres es decir la prostitución de las mujeres madianitas por la prostitución de sus mujeres que hicieron caer en el pecado de perversión e idolatría a los hijos de Israel ahora pongan atención lo que voy a decir porque es bastante delicado y esto no tiene ninguna justificación porque hubo 24 mil muertos de los hijos de Israel pero en el plan del Eterno cuando una mujer hace caer a una israelita paga las consecuencias duramente aquí está ahora esto no disculpa el pecado del hijo de Israel si me doy a entender no disculpa el pecado pero el Eterno nos ha puesto es decir somos la niña de sus ojos y después voy a hablar para que quede bien claro sobre las dos casas de Israel pero en el libro de Deuteronomio no tanto con el tema que tú ya tienes en audio y parece ser también en video y desde luego en los apuntes en la página gozoipaz.mx pero cuando alguien hace tropezar a un joven que ha decidido consagrar su vida a Yahweh y lo hace tropezar el Eterno no le disculpa el pecado al joven o a la jovencita pero si el Eterno toma venganza contra el cual hizo tropezar te voy a poner un ejemplo Yahshua Mashiach dijo es necesario que venga el tropiezo pero hay por los cuales venga el tropiezo ¿si lo dijo? ¿está anotado en el Brijadashah? entonces es necesario que venga tropiezo pero hay del que haga tropezar a alguien hay entonces en tu caso en mi caso no somos tropezaderos estamos llevando la bendita Torah de nuestro Elohim sin embargo hay gente que se infiltra en las congregaciones no solamente acá sino allá también amados Juanín amados pastores amados hermanos que llevan las obras ancianos hay gente que se entromete etc encubiertamente y hace tropezar bueno el eterno no tomará no va a tomar por inocente al culpable pero si ciertamente va a castigar aquel que hace tropezar entonces mucho mucho cuidado con esto porque trae trágicas consecuencias entonces aquí le está diciendo ya bueno haz la venganza de los hijos de Israel contra los marianitas después serás recogido a tu pueblo entonces es la primera vez que el eterno ya le está diciendo después de que tú hagas esto yo te voy a llamar a mi presencia entonces ya notaron que fue por la prostitución de las mujeres marianitas porque hicieron caer en el pecado de perversión e idolatría ¿de acuerdo? ahora cuando dice después serás recogido a tu pueblo en el original dice te retirarás te retirarás es decir quiere decir morirás cumpliendo tu misión cumpliendo tu misión cumpliendo tu misión me dicen no no me cuando pueda continuar amados entonces si quedó muy claro que aquel que hace tropezar a alguien paga las paga las consecuencias bastante fuerte vamos justas pues porque Yahweh es justo ahora cuando dice el eterno te retirarás y morirás a pesar de esta situación Moshe no se retardó en hacer lo que Yahweh le mandó porque él podía haber dicho bueno si después de esta misión él me va a llamar mejor retraso lo que el eterno me ha dicho y estoy más tiempo aquí en la tierra no él se dio prisa y cumplió todo hijo de Israel trata siempre de hacer las cosas rápido y bien porque trabajamos para el eterno rápido y bien independientemente de nuestro trabajo secular que también lo tenemos que hacer bien cada uno tenemos que trabajar rápido y bien para el abacados lee el entonces moshe habló al pueblo diciendo armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra madian y hagan la venganza de Yahweh en madian tremendo cuidado caer en las manos del eterno dice el atanaje en hebreos horrenda cosa es caer en manos del elohim vivo como dice entonces nos portamos bien en santidad no desviamos nuestros ojos nuestras manos solamente para santidad nuestros pies para santidad todos nuestros órganos incluyendo el sexual todo guardado para el eterno nada más para el aleluya en su bendito plan ahora hay que tomar en cuenta que madian dio albergue a moshe cuando el salió de misraim de egipto de lo que ya vimos cuando moshe mató al egipcio ya vimos el porqué de acuerdo entonces anoten en el verso 3 amados por favor a pesar de que sabía moshe que moriría no se retrató o perdón no se retrasó perdónenme no se retrasó en cumplir las órdenes del elohim no se retrasó no se retrasó en cumplir las órdenes del elohim ahora cada uno de los hermanos de acá de ese grupo de este grupo de este grupo yo inclusive perdón que me mencione ustedes amados aguina ya pregúntate si en los en los últimos 40 días no te has retrasado en cumplir las órdenes del elohim es ir a hablarle a los perdidos hacer oración ayuno postrarse etcétera estudiar la Torah pero llevar a cabo la Torah si no te has retrasado en nada pero no nada más en lo espiritual también nos manda en lo secular y ahorita que estábamos exaltando al eterno el eterno puso aquí en mi espíritu por decir en mi mente varias cosas que voy a hacer después de Shabbat entonces voy a llamar a algunos de ustedes para ver si están cumpliendo con algunas cosas de la bendita Torah por eso decía yo bendito es Yahweh que la avisa aleluya entonces para para ver cómo es cómo se están comportando algunos hermanos cómo están caminando si están cumpliendo realmente sus compromisos o no bueno entonces Moshe habló al pueblo diciendo tres armaos algunos de vosotros para la guerra de inmediato dio la la orden al pueblo de Israel y vayan contra Madian y hagan la venganza de Yahweh en Madian bendito es el abacados entonces no se retrasó Moshe en cumplir la orden el 4 y el 5 por favor mil de cada tribu de todas las tribus de los ven a Israel enviaréis a la guerra aleluya por eso hemos dicho varones de guerra homen varones de guerra mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra el 5 así fueron dados los de los millares de Israel mil por cada tribu 12 mil en pie de guerra cuántos entonces fueron a la guerra 12 mil 12 mil anoten esto cuando se enteraron porque se tenían que enterar los hijos de Israel cuando se enteraron de que Moshe moriría no quisieron presentarse los que iban a ir a la guerra y debieron ser entregados a fuerza fíjate como tiene un contexto el verso 5 cuando se se enteraron de que Moshe moriría después de cumplir esa orden digamos no quisieron presentarse después de ir a hacer a la guerra no quisieron presentarse porque dijeron bueno si vamos nosotros entonces a la guerra después Moshe va a morir nos vamos a quedar sin el líder y entonces debieron ser entregados a fuerza miren el 5 así fueron dados de los millares de Israel mil por cada tribu 12 mil en pie de cada guerra entonces en pie de guerra entonces el verso 5 el contexto es así fueron entregados no dados entregados o sea la fuerza porque no querían ir porque sabían que Moshe iba a morir vayan anotando amados ajín porque después me van a ayudar a ministrar y a ministrar bien y a ministrar rápido y a saberse las citas de memoria los que estén llamados para esto de acuerdo aleluya las listas para romper maldiciones se deben utilizar una dos hasta tres veces y ya después ya todo tiene que estar acá porque si no la persona se vuelve floja en cuanto que no no quiere hacer ningún esfuerzo por por memorizar amados si utilizamos nuestra mente y eso lo vamos a ver después los miércoles entonces no se atrofia independientemente del Alzheimer ahí está explicado en la página gozoypaz.mx en los temas médicos que si se usa el cerebro que si no se usa ya vimos que eso es una maldición y el por qué lo explico ahí generalmente es en gente iracunda la situación es que si el cerebro no se usa se atrofia todo músculo que no se usa se atrofia cuando alguien es enyesado por alguna fractura en el codo o en la pierna etc y después cuando ya yo le quito el yeso a esa persona la pierna o el brazo queda súper delgado y entonces tengo que recomendarle ejercicio para que el músculo otra vez vuelva a crecer que no será la mente el cerebro entonces tenemos que usarlo tenemos que usarlo así fueron dados es decir así fueron entregados de los millares de Israel mil por cada tribu doce mil en pie de guerra ¿por qué? porque decían si vamos va a morir Moshe y nos vamos a quedar sin líder ahora va a seguir continuando nuestro ajumén y Moshe los envió a la guerra mil de cada tribu envió y Fines hijo del Cohen Eleazar fue a la guerra con los vasos del Mishkan y con los Shofarot con los Shofarín en sus manos para tocar entonces dice Moshe los envió a la guerra mil de cada tribu envió y Fines hijo del Cohen Eleazar fue a la guerra con los vasos del Mishkan y con las trompetas los Shofarín o Shofarot en su mano para tocar a ver el 7 y pelearon contra Madian como Yahweh lo mandó a Moshe y mataron a todo varón a ver todos el 7 y pelearon contra Madian como Yahweh lo mandó a Moshe y mataron a todo varón ahora en los mandamientos muchos de ahí se toman para dice que volverse ateos no dicen bueno como es posible que en los 10 mandamientos dicen no matarás y aquí el eterno está mandando matar no el original dice no asesinarás no asesinar es por ejemplo el asesinar es a sangre fría hacer abortos con gente inocente ¿se entiende la diferencia? entonces el eterno mandó por medio del profeta Samuel que fuera el rey Shaul a matar a toda esa gente hasta los niños el ganado todo porque todo estaba endemoniado pero no a asesinar entonces si pelearon contra Madian como Yahweh lo mandó a Moshe y mataron a todo varón el 8 mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian Ebi Rekem Sur Ur y Reba 5 reyes de Madian también a Balán hijo de Beor mataron a espada subraya aquí acabó todo aquel que hace tropezar recuerda que no era judío todo aquel que no hace que hace tropezar también a Balán hijo de Beor mataron a espada aleluya la venganza es de Yahweh por eso le está mandando Yahweh a Moshe que tomara venganza por el pecado de la prostitución entonces también a Balán hijo de Beor mataron a espada a ver repite conmigo esa frase así que así acabó este malvado este maldito que hizo tropezar que maldijo a Israel así acabará cada quien cada persona en el planeta que maldiga a Israel porque es una braja es una super braja después lo vamos a ministrar recuerden que ahorita estamos viendo así capítulo por capítulo etcétera pero después vamos a dar un repaso más pero no no así sino nos vamos a meter a profundidad ¿de acuerdo? entonces también a Balán hijo de Beor mataron a espada ya lo subrayaste el 9 y los ven a Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes ahora pongan mucha atención pongan mucha atención porque aquí vamos a entrar y los hijos de Israel se llevaron cautivos a las mujeres ahí están las mujeres ahí están las mujeres de los madianitas a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados y arrebataron todos sus bienes entonces imagínate a ver pongan mucha atención ¿quién atiende? los habían hecho hacer pecar estas mismas mujeres ahora otros judíos otros israelitas tenían que irle quitar sus tenían que ir a quitar sus pertenencias a estas mujeres tenían que ir a quitar los collares o los brazaletes lo que tuvieran y entonces el peligro aquí era que pasara un mal pensamiento por estos hijos de Israel de desearlas físicamente sexualmente entonces ahorita voy a explicar esto con más calma nada más como que pongan un cuadrito en ese verso en ese Pazuc 9 porque era muy peligroso hacer eso pero era una orden del eterno amén aleluya entonces es una orden del eterno cuidado que alguien aquí hubiera pecado otra vez porque vendría otra mortandad así que el eterno no juega el eterno es varón de guerra por eso ya he amenizado el Ruajacodes no la Ruajacodes eso no existe es el Ruajacodes si se entendió el peligro que había amén porque tú crees que las mujeres iban a quedar muy tranquilas no 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 eran unas verdaderas brujas estas podían decirle ven ven tú también acuéstate conmigo etcétera mil cosas mucho cuidado jóvenes mucho cuidado adultos aquí allá mucho cuidado alertas totalmente y en santidad lógico temiendo al eterno hombres y mujeres y así el diablo se da la media vuelta y se va y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach amén sigue con el 10 e incendiaron todas sus ciudades aldeas y habitaciones a ver todos el 10 o men fue la orden del eterno no de Moshe fue la orden del abacado Yahweh se va o de su nombre 11 y tomaron todo el despojo y todo el botín así de hombres como de bestias a ver el 11 todos o men pero tenían que arrebatar también a las mujeres recuerda el verso 9 sigue por favor y trajeron a Moshe y al Coen y al Azar a la que gila de los hijos a los ven de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó así que trajeron a Moshe y al Coen y al Azar y a la que gila de los hijos de Israel los cautivos y el botín todo los despojos 13 y salieron Moshe y el Coen y al Azar y todos los príncipes de la que gila a recibirlos fuera del campamento 14 y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra y les dijo Moshe ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? tremendo ¿no? tremendo tremendo ¿por qué crees que las dejaron con vida? dice y les dijo Moshe ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? no creo que se los haya dicho así con signos de interrogación suavecito ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿por qué dejaste con vida a estas mujeres? si fue una orden de Yahweh porque el eterno es varón de guerra tenemos que entender eso tenemos que entender eso y los miércoles ven conéctate amado para que vayamos viendo qué clase de pensamiento qué clase de alma tenemos y a ver si captamos lo que el eterno nos está diciendo porque cuando se tiene un alma muy chaparra muy enana por falta de consagración no se logra comprender lo que está diciendo el eterno porque si la persona está en su plano más bajo en el plano sexual solamente hacer sus necesidades comer y beber o estudiar en lo secular para ser un orgulloso no puede captar lo que dice el eterno es imposible si se entendió si se entendió 16 he aquí por consejo de balán ellas fueron causa de que los hijos de israel privaricasen contra Yahweh en lo tocante a bal peor por lo que hubo mortandad en la quejilá de Yahweh matad pues ahora a todos los varones de entre los niños matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente ahora pongan atención miren del verso 16 anoten esto por callarse se puede aceptar algo y luego anular una orden de Yahweh por callarse se puede aceptar algo y luego anular una orden de Yahweh y eso es catastrófico si amén entonces cuando tú cuando alguien reciba ah por cierto tenemos que tener seguridad de que es el eterno que nos está hablando porque en esa por esa puerta les he comentado muchas veces amados ajín que entras entra mucha gente y sale mucha gente y nos da gusto que vengan a visitarnos pero les tengo que confrontar con sus pecados y les tengo que decir donde están mal para que puedan ser salvos según la bendita Torah de Yahshua Hamashiach entonces si alguien viene y me dice que tiene el don de sanidad pero guarda el domingo yo no le creo si alguien dice que tiene el don de hacer milagros y guarda el domingo junto con los romanos yo no le creo es decir que los dones los va a repartir el eterno a los hijos de Israel porque dice la Tanaj que él honra a los que le honran y sus ojos contemplan toda la tierra para para demostrar su poder a los que tienen corazón perfecto para con él eso dice la Tanaj lo hemos leído ¿verdad? alguien que guarda el domingo no está cumpliendo la voluntad del eterno ¿cómo le va a regalar dones? la juquila sana pero ¿quién está sanando ahí sino Hasatán? la Guadalupana sana pero ¿quién está sanando ahí sino Hasatán? entonces y a su camiseta reprenda todo eso tengamos cuidado y cada vez que las personas van viniendo aquí conmigo les tengo que afrontar y decir no es esto ¿lo acepta usted o lo vomita? pero yo le aconsejo que lo acepte porque si no el eterno lo va a vomitar algún día entonces desengañar a la gente por favor amados Ajín mucha atención no aceptes que te sigan hablando si no confrontas los pecados porque si no entonces de nada serviría la administración ahora dice he aquí dice el 16 por consejo de Balán ellas fueron causa de los de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante va al peor por lo que hubo mortandad en la queila de Yahweh bueno ¿y eso qué? eso ya lo sabía Moshe ¿no? ¿eso ya lo sabía Moshe? ¿o no lo sabía? ¿sí? pero no hará ninguna disculpa para que dejaran a las mujeres con vida ahora en el verso 6 dice Moshe los envió a la guerra mil de cada tribu envió y finés o finés pero es finés entonces a ver ahí en el verso 6 anótenlo aunque retrocedamos tantito le entregó el honor de ir al frente de la batalla o al frente del ejército por su heroica intervención ¿ya recuerdas cuál? oh man ya lo ministré por eso él fue al frente del ejército entonces solamente un valiente se gana ese mérito ir al frente del ejército porque fue heroico realmente la intervención heroica la intervención que tuvo que tuvo él ahora anoten esto les va a servir amados Moshe había sido acogido por este pueblo el pueblo de Madian Moshe había sido acogido por este pueblo si recuerdas eso ¿verdad que sí? por lo tanto anótenlo no era conveniente que fuera Moshe no era conveniente hay cosas que el eterno nos dice que convienen y como es su bendito plan claro que convienen para bien entonces no era conveniente que fuera Moshe por eso lo envió pero Moshe siempre fue a la guerra aleluya ahora en el verso 8 dice bueno aquí dice mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian cinco reyes de Madian también a Balán hijo de Beor mataron a espada entonces Balán vivía en Aram no en Madian Balán vivía en Aram no vivía en Madian entonces ¿cómo es que lo mataron ahí? lo mataron ahí póngale así en sus apuntes porque fue a cobrar la recompensa a Balak fue a cobrar la recompensa a Balak y justo cuando iba a recibir la recompensa lo matan bendito es Yahshua Hamash él es justo cuidado mucho cuidado con hacer cosas chuecas etcétera 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 mucho cuidado amados mucho cuidado ¿dónde vivía Balán? no vivía en Madian ¿qué hacía en Madian? ¿quién le iba a pagar? ahora ¿por qué le iba a pagar? por hacer anótenlo ya se lo sabe pero vale la pena por hacer caer en degeneración sexual a los hijos de Israel ya lo sabes y el resultado fue la muerte de 24 mil israelitas que tremendo ¿verdad? por la plaga por la plaga que Elohim Yahweh desató sobre ellos no el diablo Elohim Yahweh bendito es su nombre entonces mucho cuidado con pecar porque muere el que peca como el que hace pecar por eso dije por eso dije que yo no disculpo no, porque la Torah no lo disculpa ¿yo quién soy? yo no soy juez entonces el juez es Yahshua Hamashiach entonces muere el que peca y el que hace pecar ahora ahora si tú pecaste tú que me estás viendo o ustedes que me están viendo porque he sabido de muchos casos esto por eso a veces es un poco desgastante el ministerio no me quejo abacados de que se va uno enterando que nace un alma entra al pacto hace tevilá rompe maldiciones aquí o por teléfono por Skype etc y después pácatelas peca entonces si tú vives es por pura rajem del eterno te van a venir consecuencias les van a venir consecuencias eso es lógico no pienses que no va a pasar nada si vienen consecuencias no te estoy amenazando ni te estoy maldiciendo yo te aconsejo que le pidas al eterno en primer lugar que hagas un auténtico arrepentimiento te arrepientas te apartes de ese asqueroso pecado no vuelvas a pecar y le pidas rajem al eterno para que disminuya el castigo pero el castigo va a venir así que no hay pecado que quede sin castigo tenemos que entender eso claramente cada cosa que si se transgrede la Torah hay consecuencias es así o no entonces mucho cuidado y el pecado sexual es uno todos los pecados los aborrece la vaca dos pero el pecado sexual es muy aborrecible por nuestro bendito Abba bueno entonces por eso mataron ahí a Balam ya quedó claro ahora sigue pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida y vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto permaneced fuera del campamento siete días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros y vuestros cautivos así mismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera y el Kohen Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra esta es la ordenanza de la Torah que Yahweh ha mandado a Moshe ciertamente el oro y la plata el bronce hierro estaño y plomo todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego Aleluya ahora pongan mucha atención a lo que les voy a comentar bueno para empezar en estos comentarios dejaron vivas a las mujeres porque las dejaron vivas y entonces Moshe lo que está diciendo acá inspirado por el Guajacodes en el 17 mata pues ahora a todos los varones entre los niños mata también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente eran cosas muy atrevidas pero había que hacerlas porque si decimos que Moshe estaba ungido del Guajacodes la idea fue perfecta acaso iban a llegar y le iban a preguntar a una mujer ya conociste varón es decir vamos a profundizar en esto ya conociste varón seguramente si esta mujer fue la que hizo pecar a uno de los hijos de Israel iba a decir que no para que la dejaran con vida bueno a explorarla a explorarla tremendo no cuantos hay acá tremendo es decir que aparte de eso la vergüenza y aparte la muerte que es lo peor y la muerte eterna que es lo super peor no había de otra manera o tu crees que por medio de preguntas iban a contestar no no iban a contestar así entonces a explorarlas tremendo tremendo el eterno avergüenza aquel que peca y no es que lo avergüence mucho lo avergüenza injusticia por lo tanto mantengámonos en santidad todos los pecados que cometimos que se cometieron antes de conocer la Torah ya los perdonó el eterno pero cuidado que se conozca la Torah y se pegue porque todo sale a la luz y más si la persona lógico no se arrepiente eso dice Yahshua todo sale a la luz ahora en el verso 21 aquí está hablando miren dice y el cohen Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra esta es la ordenanza de la ley de la Torah que Yahweh ha mandado a Moshe ciertamente el oro y la plata el bronce el hierro el estaño el plomo todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar entonces es mejor pasar las cosas por fuego que esterilizarlas lo estoy afirmando es mejor pasar por fuego lo que resiste el fuego es decir esterilizarlo con fuego es mejor esterilizarlo con fuego es mejor es mejor esterilizar las cosas con fuego aquí está aleluya amén ahora lógico que eso ya se utiliza digamos hay alimentos no kosher o kasher que fueron impregnados entonces lo mejor es esterilizarlos o bien tirarlos ahora y hay que pasarlo por fuego pero al rojo vivo al rojo vivo entonces todo lo que resiste el fuego lo mejor es echar un buen tanto de alcohol un cerillo fuera de shabbat lógico aquí encendemos la penora pero eso sería para ir en pos de nuestros propios caminos y entonces se esteriliza todo ahora en el verso 21 dice otra vez perdón y el Cohen le dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra que venían de la guerra entonces no iban a la guerra ya venían de la guerra y entonces tenían que purificar todo lo primero que tenemos que pasar por fuego en el fuego espiritual vamos no tanto en el físico es el orgullo anoten esto les va a servir amados es el orgullo porque ese es el peor enemigo antes que un madianita o un cananita un pilistín el orgullo de uno mismo vale la redundancia por ejemplo cuando alguien tiene triunfos y éxitos eso deja secuelas muy grandes si la persona no hizo un verdadero arrepentimiento entonces tú podrás decir bueno yo como kosher o esterilizo esto así o esterilizo esto asado pero sí pero pero tu orgullo ya lo quemaste es por si no lo has quemado si ya lo quemaste que bueno si no lo has quemado quémalo hoy el orgullo es hacer nuestra propia voluntad el orgullo es resistencia a el ojín el orgullo es que se te digan las cosas para que las hagas bien y no las hagas porque hay resistencia hay orgullo hay soberbia etcétera etcétera entonces pasemos por el fuego de los bajacodes toda nuestra persona en espíritu el alma el cuerpo todo y que él nos purifique y entonces así se obtiene un grado de alma más alto y entonces lo que diga el eterno lo captaremos bendito es el abacados por ejemplo ya ministré sobre el alma el miércoles si a una persona se le dice oiga no no traiga usted esa falda no traiga usted esa falda no traiga usted esa falda las mandas largas no traiga usted esa falda esa persona en su alma está hasta abajo no capta el mensaje no capta el mensaje se lo puede decir una hermana o un hermano le puede decir a un hermano como se debe de vestir correctamente pero no lo va a captar no tanto porque el hermano se lo diga o la hermana se lo diga sino porque no tiene comunión con el eterno entonces no lo capta y entonces la persona viene con unas mangas la mujer con unas mangas o una falda no adecuada y puede decir pero es que me está molestando la hermana pero no se da cuenta que es Yago que le está llamando la atención a través de la hermana o del hermano al hermano y eso es lo más grave yo dije que el pecado de orgullo es como el mal aliento si recuerdan ese tema el último que se da cuenta es el que tiene el mal aliento puede tener dos tres muelas picadas mal o puede tener un problema de hígado y no se da cuenta que tiene un mal aliento entonces él es el último que se da cuenta hasta que su esposa su esposo sus hijos o un amigo le dice oye tienes mal aliento ve al médico que grave es que grave es que vengan hermanos o aquí o allá o hermanas aquí allá o allá y acá mal vestidos y digan no, no me di cuenta pero su orgullo no le hace ver que está mal vestido o mal vestida eso es grave eso es una ceguera tremenda por favor pongan atención a los temas del miércoles ya están en la página ahorita está hay un poquito no de problema está dando mantenimiento todo el albergue de los audios para que podamos seguir trabajando mejor y más rápido pero realmente eso es grave cuando la persona no se da cuenta de cómo vino vestido o vestida dice el 23 todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse se está refiriendo a tevilá y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego se está refiriendo tevilá inmersión como tal entonces ustedes saben que hay la purificación por fuego si la purificación por agua tevilá y eso es el tevilá para que se entienda la inmersión en agua el bautismo en el nombre de Yahshua el tevilá la inmersión en agua que hacemos cada uno de nosotros pero cuántas personas en el mundo no han pasado por ese paso vale la redundancia tevilá inmersión en agua y siguen siendo los mismos no hubo ninguna purificación fueron puros hipócritas no estaremos varios hipócritas aquí yo me incluyo cómo estaré yo cómo estará mi alma según la administración de ayer cómo está mi alma corresponde toda el hogín o hay parte que le corresponde al diablo sino entonces cuál purificación el mikveh que tiene que hacer la mujer y eso ya lo vimos en Levítico 15 entonces el fuego es directo en el agua es hervor anótenlo hervor hervor aquí está refiriendo no nada más a poner en el agua porque una cosa entonces no se desinfecta sino hervirla entonces y el tevilá significa eso lógico el agua está templada o sea está fría o calientita entramos ahí nos sumergimos en agua bendito es Yahshua Mashiach pero para los instrumentos aquí está hablando de las cosas materiales es o fuego directo o hervor ¿de acuerdo? ahora un consejo como médico para que una cosa tenga éxito el hervor son 100 grados centígrados en los cuales el agua empieza a hervir hay muchas personas que empieza a hervir le apagan al fuego por así decirlo fuera de Shabbat lógico y entonces dicen ya quedó no son mínimo 3 minutos de hervor para que pueda empezar ya a ser efectivo esa esterilización pero mínimo 3 minutos hasta para hacer un té y eso no es no es malo hacerse un té de alguna hierba dice todo árbol te será por medicina dice la Tanaj entonces si se le apaga antes de 3 minutos no suelta la planta todas sus propiedades pero si la persona se hace un té X y entonces deja 3 minutos de hervor y luego la apaga si soltó la esencia esas esas hojas por ejemplo X o Z si quedó claro todo esto amados amen sigue por favor además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento y Yahweh habló Moshe diciendo toma la cuenta del botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias tú y el Coen Eleazar y los jefes de los padres de la Kejilá y partirás por mitades el botín entre los que pelearon los que salieron a la guerra y toda la Kejilá y apartarás para Yahweh el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de 501 así que las personas como de los bueyes así de las personas como de los bueyes de los asnos y de las ovejas de la mitad de ellos lo tomarás y darás al Coen Eleazar la ofrenda de Yahweh y de la mitad perteneciente a los Bené Israel tomarás uno de cada cincuenta de las personas de los bueyes de los asnos de las ovejas y de todo animal y los darás a los levitas que tienen la guarda del Mishkan de Yahweh e hicieron Moshe y el Coen Eleazar como Yahweh mandó a Moshe y fue el botín el resto del botín que tomaron los hombres de guerra 675 mil ovejas 72 mil bueyes y 71 mil asnos en cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón eran por todas 32 mil y la mitad la parte de los la parte de los que habían salido a la guerra fue el número de 337 mil 500 ovejas y el tributo de las ovejas para Yahweh fue 670 mil 675 y de los bueyes 30 y 6 mil y de ellos el tributo para Yahweh 72 y de los asnos 30 mil 500 y de ellos el tributo para Yahweh 71 y de las personas 16 mil y de ellas el tributo para Yahweh 32 personas y dio Moshe el tributo para ofrenda elevada a Yahweh al Coen Eleazar como Yahweh lo mandó a Moshe y de la mitad para los hijos de Israel para los Bené Israel que apartó Moshe de los hombres que habían ido a la guerra la mitad para la Kejilá fue de las ovejas 337 mil 500 y de los bueyes 36 mil y de los asnos 30 mil 500 y de las personas 16 mil de la mitad pues para los Bené Israel tomó Moshe uno de cada 50 así de las personas como de los animales y los dio a los levitas que tenían la guarda del Mishkan de Yahweh como Yahweh lo había mandado a Moshe vinieron a Moshe los jefes de los millares de los ejércitos los jefes de millares y decenas y dijeron a Moshe tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros por lo cual hemos ofrecido a Yahweh ofrenda cada uno de lo que cada uno de lo que ha hallado alhajas de oro brazaletes manillas anillos zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Yahweh eso es importante todo es importante a ver vamos a ir viendo entonces vamos un poquito al verso 32 y fue el botín si lo tienen y fue el botín el resto del botín que tomaron los hombres de guerra 675 mil ovejas ahora todo esto en cuanto la cantidad de 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 animales está dando a entender que era mucha gente la que había allá en Madian eran anoten esto por favor eran 12 mil soldados hebreos ya dijimos que mil por cada tribu 12 mil soldados hebreos y se enfrentaron a millares de millares de enemigos anoten eso y me dicen no men cuando pueda continuar y no murió ninguno no tuvieron ni una baja como se dice en el ejército ahora en el verso 27 dice y partirás por mitad de ese botín entre los que pelearon los que salieron a la guerra y toda la que gila a ver todos el 27 o men entonces anoten el mérito era de todos el mérito era de todos por lo tanto era dividir lo conquistado no lo robado porque fue orden de Yahweh el mérito el mérito era de todos entonces dividir todo lo conquistado ahora me dicen no men cuando pueda continuar amados del verso 41 en el caso de hasta el verso 47 se les reparte a los Juanini a los Levín anótenlo porque están dando gracias al eterno por las tefilo de ellos gracias a lo espiritual se ganan las guerras no es con espada ni con fuerzas y con el espíritu de Yahweh el Ruajacodis si recuerdan donde está entonces gracias a lo espiritual se ganan las guerras entonces por eso se estaba repartiendo aquí a los Levitas tanto en el verso 30 como en el verso 47 etc se le está dando a los Levitas su parte porque ellos servían en el Mishkan ellos estaban haciendo tefila constante para que siempre les fuera bien al ejército bendito es el Abacadus bueno ahora en el verso 50 fíjense dice por lo cual hemos ofrecido a Yahweh bueno para empezar 49 dijeron a Moshe tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros o sea que no hubo ningún muerto de los hijos de Israel aleluya verso 50 por lo cual hemos ofrecido a Yahweh ofrenda cada uno de lo que ha hallado porque deberían de ofrendar a Yahweh de lo que habían hallado alhajas de oro brazaletes manillas anillos arcillos y cadenas para hacer expiación anoten para hacer expiación o subrayenlo ahí en su tanaj para hacer expiación por nuestras almas delante de Yahweh porque esto ahora anoten esta explicación amados por si al recoger las joyas de las princesas y mujeres madianitas hubiera pasado por sus mentes algún mal pensamiento este versículo o este verso este paso tiene mucho de profundidad para hacer expiación por nuestras almas ellos no tenían en un momento dado una orden de Yahweh de hacer eso sino de ir a hacer la guerra pero ellos tuvieron buen corazón ante el eterno y entonces a la hora de estar recogiendo las de los cuerpos de las mujeres todas estas joyas si alguno hubiera pensado mal un pensamiento sexual hubiera pasado por su mente entonces ellos tenían que hacer expiación por eso a eso se refiere el verso 50 si se entendió amados si se entendió claro continúa y Moshe y el cohen eliazar recibieron el oro de ellos alhajas todas elaboradas y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Yahweh los jefes de millares y de centenas fue 16.750 ciclos los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí recibieron pues Moshe y el cohen eliazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al mishkan de reunión por memoria de los yg beneisrael delante de Yahweh bendito bendito este capítulo nos enseña muchas cosas ahí tienes ya todo anotado o subrayado bien en tutanaj la profundidad de cada de cada pasuque que se fue ministrando ya quedó filmado y grabado y primeramente el eterno lo tendrás pronto para que lo repases porque siempre hay que repasar vamos al capítulo 32 homenaje los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hacer y de Galat y les pareció el país lugar de ganado ahora pongan mucha atención anoten Rubén heredó doble recuerda que perdió la primogenitura en cuanto a lo espiritual pero lo material seguía ahora entonces anoten esto se reprodujo mucho el ganado de los hijos de Rubén en Egipto se reprodujo mucho ahora vamos a entender esto pongan punto y coma tanto que el faraón los dejaba ir pero sin su ganado si recuerdan eso váyanse pero que el ganado se quede si es que él sabía la riqueza que había ahí entonces a ver dice el verso 1 los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hacer y de Galat y les pareció el país lugar de ganado pero no era eres Israel entonces vamos a entrar a la profundidad de la explicación a ver tenía mucho ganado Rubén porque era el primogénito heredó doble pero en el caso de Gad anótenlo Gad los hombres de Gad anótenlo eran muy fuertes y trabajadores muy fuertes y trabajadores ahora vamos a aprender cosas profundas en este capítulo y si me da tiempo nos da tiempo en el capítulo 33 que es también bastante largo me refiero no nos quejamos al contrario que bueno que tengamos para aprender a ver lee por favor el verso 2 vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moshe y al Cohen Eleazar y a los príncipes de la Kijilá diciendo que iban a decir fíjense muy bien era mucho ganado ya dijimos que había heredado Rubén y que los hijos de Gad eran muy fuertes y trabajadores y que por eso el faraón no los dejaba si lo anotaron todo a ver ahora el 3 Saj la tierra de Yahweh hirió delante de la Kijilá de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado pero no era eres Israel a ver vamos a ir analizando entonces el 5 por tanto dijeron si hallamos gracia en tus ojos dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán tremendo ¿no? y respondió Tremendo ¿no? o sea ¿para qué salir y vagar 40 años y decir nos parece esta tierra buena para nuestro ganado? pensando en el ganado a ver anoten esto por favor del verso 2 fue una decisión precipitada y egoísta es hermoso cuando el eterno nos abre los ojos y vemos la Taná con ojos hebreos si no no se le entiende nada yo no le entendía nada fue una decisión precipitada y egoísta y un materialismo insensato anótenlo tal cual a ver a ver lean ahora lo que acaban de escribir o men eso es lo que fue acá ahora anoten esto por favor amados querían tierra fuera de eres Israel sólo por los pastos sólo por los pastos sólo por los pastos qué tremendo entonces esperar años para esto bueno cada cosa que le sucedió al pueblo de Israel le sucede a cada israelita en estos tiempos nos sucede y el eterno nos pone a prueba cada momento y ni siquiera nos estamos dando cuenta cómo nos está poniendo a prueba pero nos está poniendo a prueba con la bendita Torah en nuestros ojos y si no tenemos un alma alta podemos tropezar porque no estamos viendo las cosas claras 40 años de vagar y decir no sabes que siempre no entro mira esas tierras están mejores tienen mejores pastos me quedo acá cómo comprender eso es una insensatez de un tamaño gigantesco por favor abran su Tanaj en Proverbios vamos para allá no sea que alguien se quede en el camino y diga bueno yo recibí Tevilá y tengo el pacto de Abraham uso Talid hago Tevilá etcétera hay uno ya casi por entrar al milenio o que el eterno Yahshua Jamashia venga porque viene pronto y digan no siempre no me llama más la atención lo material y vuelvo a a trabajar en Shabbat ha habido gente insensata quiero que sepas esto aquí y allá me van hablando los Ruanim y me van dando información eso es gente insensata estamos viendo que ya vamos llegando al fin si o no con todas las señales que hay hay gente que bueno sabes que pues siempre no que cabeza verdad proverbios 20 vamos para allá amados proverbios 20 verso 21 por favor dije que vamos a aprender mucho en esta tarde es así estás aprendiendo yo también proverbios 20 verso 21 los bienes que se adquieren de prisa al principio no serán al final bendecidos hay dos audios que vas a escuchar después de Shabbat estabilidad financiera y economía sana pero en varios audios ministré esto nunca creas la patraña amado aj que estás aquí allá amas ajayot nunca crean con tan poco esfuerzo puedes ganar millones de pesos nunca creas eso porque eso no existe hay que trabajar muy duro para ir ganando dinero fuera de Shabbat lógico pero hay 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 negocios que te la pintan muy bonito mira nada más haces esto y ganas tanto como tanto dinero si no creas eso es un cuento chino no lo creas no es así y todo lo que se obtiene así porque es malo así se va también de rápido todos otra vez el 21 proverbios 20 21 amados amen entonces por favor amados todos trabajemos si seguiremos trabajando fuera de Shabbat lógico y el eterno nos bendecirá y sobre eso voy a hablar muchas cosas profundas en los temas de confianza confianza en el ojín porque vamos a abarcar varias cosas en esos temas entonces anota la cita de proverbios capítulo 20 verso 21 si lo anotaron ahora pero no quiero pasar un poquito más allá a ver porque una cosa es evangelizar por así decirlo y dar mensajes etc otra cosa es estar tranquilos en la Torah como maestro que no soy maestro realmente lo humildemente que se te lo transmito esperar tantos años y solamente pensar en el ganado es que eso nos podía suceder yo reprendo eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach pero es que ya ha sucedido y si el eterno hace rato me dio unos avisos es que hay algo y va a pasar y entonces va a ser para bendición aquel que se deje ministrar amén entonces a ver ya ha pasado esto o no tú crees que no ha pasado a ver ha pasado acá ha pasado allá amados ajín gente que hizo tevilá que hizo supuestamente arrepentimiento que se circuncidó y de repente dijo ya no claro que sí entonces el trabajo es arduo no me quejo y son llamadas oiga Roe está pasando esto está pasando a orar a aclamar ve y jale las orejas dile a ese cabezón que entienda de una vez antes que se vaya de cabeza hacia el infierno etcétera no es que no quieren entender déjalos entonces ya no podemos hacer nada ni tú ni yo Roe hay cosas tremendas catastróficas ahorita tú estás acá mañana el próximo Shabbat no te enfriarás no te entibiarás Roe por favor ore por mi esposo Roe por favor ore por mis hijos ore por mi esposa mi esposa viceversa se está enfriando no te lo dije ayer hablaron de Canadá ¿cómo que se está entibiando? ¿qué es eso? es ya a punto de llegar al jardín al Jordán y decir no ya no mejor acá más cómodo tremendo eso fue una insensatez y eso tuvo sus consecuencias ahora vamos a va a seguir leyendo nuestro amado ¿verdad? y respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí van ellos a ir a la guerra y tú te vas a quedar acá vamos a entrar a Eres Israel a la tierra de Canaán a la tierra que Elohim prometió Abraham y Zayacob ustedes se van a quedar acá no el mérito tenía que ser de todos y todos tenían que ir a la guerra ahora el el siete nada más ¿y por qué desanimáis a los Benes Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? se las dio Yahweh a ver todos el siete fuerte o men ahora eso ha pasado acá ha pasado allá si es que te digo acá no se lee la Tanaj y no se estudia así nada más ah si ya aprendimos vámonos no eso ha pasado acá ha habido gente que ha desanimado a otros para no pasar el Yardén el Jordán sí claro que sí y entonces cuando el Rue los Ruanim tenemos que tomar decisiones drásticas pero justas aunque después nos critiquen de que somos malos perversos no importa ¿por qué estás desanimando a este no yo nada más le estaba yo compartiendo ¿qué le estás compartiendo? ¿qué le estás compartiendo? bueno es que yo me metí a esta paginita y etcétera etcétera y estoy descubriendo esto ¿qué estás descubriendo? no se te enseñó aquí no se te enseñó a usar los no sabías nada yo tampoco sabía nada tuve que tener un moré malagradecido ¿o no? hiciste arrepentimiento fui a orar a tu casa te cobré algún día tremendo sino la cosa nada más es no pecar ellos quieren llevarse al pueblo dice el 7 ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? ¿por qué? no te dejes engañar amado ni aquí ni allá cada cosa ¿recuerdas? en las Parashot dije y Abraham hizo y esto y esto y esto y esto Isaac lo tuvo que hacer Jacob lo tuvo que hacer ¿es así? revisen las Parashot otra vez hay mucha enseñanza ahí para Cabo del Eterno y todo a ver Abraham ¿bajó a Egipto? no se oye ¿qué hizo después? si los hijos de Israel tuvieron que bajar a Egipto no se oye decía yo en un tema que todo lo que hizo Abraham fue para dar lección a todo lo que vendría después para todos los hijos de Israel para todos los hijos de Israel tú eres hijo de Israel eres hija de Israel yo soy hijo de Israel entonces pasamos las mismas cosas y nos estamos encontrando con esto ahora decir bueno no ya no mejor hasta acá no vamos hacia adelante aleluya el 8 así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra desalentaron a los Benesrael para que no viniesen a la tierra de que Yahweh les había dado ¿se acuerdan los espías? si se acuerdan los espías y la ira de Yahweh se encendió entonces y juró diciendo no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento Abraham Isaac y Jacob por cuanto no fueron perfectos en pos de mí excepto Calef hijo de Genofé Ceneceo y Josué hijo de Nun que fueron perfectos en pos de Yahweh se vuelve a repetir la historia ¿por qué les está recordando esto Moshe tan solo antes de que él partiera? porque vamos a ver que deuteronomio son palabras de reprimenda pero con amor porque ya iba a morir Moshe y esto ya es prácticamente al final de sus días ¿cuántos años vivió Moshe? entonces esto ya prácticamente es al final de sus días ¿por qué estás desanimando a los hijos de Israel? bueno es lo mismo que le tiene que tocar a cada Roe decir ¿por qué estás desanimando a los demás? si no estás conforme vete lárgate perdóname la expresión a veces me han dicho Roe ya no hable así bueno vete pues pero deja al rebaño en paz si quieres perderte piérdete pero ellos se quedan acá aleluya bendito es el abacados a ver siga y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y los hijos y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahweh y he aquí vosotros habéis sucedido que en lugar de vuestros padres prole de hombres pecadores para añadir aún la ira de Yahweh contra Israel si os volviéreis en pos de él él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo eso es tremendo ¿no? te das cuenta es que si se tolerara algo se destruye la congregación se destruye el pueblo no reprendo eso en el nombre bendito de Yahshua no crees que estoy hablando de unos meses para acá estoy hablando desde hace ocho años ¿se entiende? claro ocho años ha dudado la guerra y todavía lo que dure hasta que venga Yahshua porque así es todo el tiempo gente atacando dentro de la misma congregación con su mala vestimenta con su mal testimonio con sus chismes y demás todo el tiempo eso es así Ruanim no hay otra forma hay trigo y cizaña entonces ellos vinieron a Moshe y dijeron edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los Ben Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país ellos estaban pensando mal y después recapacitaron ahorita vamos a ver a ver anoten esto por favor vamos a adelantar tantito ellos fueron los primeros en ser atacados y expulsados por los enemigos quienes los hijos de Rubén y de Gaz ellos fueron los primeros en ser atacados y expulsados por los enemigos por eso leímos proverbios 20-21 no será bendecido aquel que toma algo rápido así nada más y luego no en el plan de Elohim si anotaron que ellos fueron los primeros en ser atacados y expulsados por los enemigos ahora anoten esto la ambición desmedida pueden ponerle coma la pasión por acumular riqueza me hicieron no me en amados y el afán por conservarla engendra egoísmo y aislamiento por eso ellos se querían quedar aparte si lo anotaron todo esto amados la ambición desmedida la pasión por acumular riqueza y el afán por conservarla engendra que egoísmo y aislamiento y entonces dijeron no nosotros nos quedamos acá ahora en el verso 16 dice entonces ellos vinieron a Moshe y dijeron edificaremos aquí magadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños fíjate el orden como está no mencionaron primero a los niños sino al ganado entonces el verso 16 pónganle amados antepusieron a los ganados antes que a los niños cualquiera primera piensa en sus niños por lógica y después en los animales pero mira nada más el orden dice Shaul Pablo Shaul inspirado por el huajaco que todo está escrito para que aprendamos no estamos juzgándolos ya fueron juzgados ya solamente estamos aprendiendo que no debemos de cometer ese tipo de atrocidades ¿de acuerdo? ahora aquí anoten esto Moshe los reprende y les advierte y les dice el orden a tener por eso es el 17 que ya leyó nos armaremos e iremos en diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país el 18 no volveremos a nuestras casas hasta que los ven a Israel posean cada uno de su heredad a ver todos el 18 o men ahora el 19 porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente que tremendo que tristeza no si vamos y peleamos con ellos pero nos quedamos acá si se va entendiendo clara la explicación verdad si no se oye nos quedamos acá si vamos y peleamos con ellos para que cada uno de ellos tome su heredad nosotros no vamos a tomar heredad ya la tenemos acá pero no era eres Israel sigue entonces le respondió Moshe si lo haces así si os disponéis para ir delante de Yahweh a la guerra y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Yahweh hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí y sea el país juzgado delante de Yahweh luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel y esta tierra será vuestra heredad delante de Yahweh mas si así no lo hacéis he aquí habréis pecado ante Yahweh y sabed que vuestro pecado os alcanzará por favor subrayen el 23 todo no sé si tengan marcatextos de esos amarillos mas si así no lo hacéis aquí habréis pecado perdón ante Yahweh y sabed que vuestro pecado os alcanzará pero me gustaría que subrayaran especialmente el pecado alcanza o vuestro pecado os alcanzará todo pecado si la persona no se arrepiente lo alcanza y lo hace pedazos todo pecado todo este es uno de los versículos o pasuk más bien que yo subrayé hace muchos años es uno de los que tengo pero bien pero bien subrayado cuando yo leí esto me quedó muy claro no pecar jamás no pecar jamás dejar el pecado de tajo aleluya porque si no sabían todo lo que me esperaría ahora realmente tú ya dejaste el pecado no pecar no pecar anoten esto amados del verso 22 dice y sea el país juzgado delante de Yahweh luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahweh y para con Israel y esta tierra será vuestra en realidad delante de Yahweh ahora el 22 primero estar limpios ante el eterno ante el ojín Yahweh y segundo ante la gente eso es lo importante tenemos que estar limpios y voy terminando ante el Abba Kadosh y después ante la gente siga edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas ¿te das cuenta el orden acá? aleluya entonces Moshe le está diciendo cuál debe ser el orden no primero los animales edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y hacer lo que ha declarado vuestra boca pero lean por favor el 16 amén a ver a ver a ver es números 32 verso 16 y dije todos amén ahora por favor lean el 24 amén entonces Moshe les dijo cuál era el orden correcto aleluya 25 y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe diciendo tus siervos harán como mi señor ha mandado nuestros niños nuestras mujeres nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galat aquí ya están aceptando el orden era una ganancia de acuerdo 27 y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Yahweh a la guerra de la manera que mi señor dice sigue el 28 entonces les encomendó Moshe al Cohen Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos hasta ahí nada más en el 28 dice entonces les encomendó Moshe al Cohen Eleazar y a Josué Joshua anoten el 28 amados Moshe sabía que partiría aquí ya está dando el aviso ya está encomendando Moshe sabía que partiría aquí ya está dando la recomendación de acuerdo si entonces se encarga a Eleazar y a Joshua ahora anoten esto amados por el momento ocuparían ese cargo provisional y condicionado no podía darles el mando total hasta que Leta no dijera entonces ese cargo era provisional y condicionado hasta que Yahweh lo dijera ya permanente entonces ya porque Moshe ya partiría si queda claro por favor siga y les dijo Moshe si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el cordán armados todos para la guerra delante de Yahweh luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros les daréis la tierra de Galat en posesión él está poniendo ya esa condición entonces si pasan armados si les dan la tierra en posesión si no no 30 mas si no pasan armados con vosotros entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canán aleluya 31 y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo haremos lo que Yahweh ha dicho a tus siervos nosotros pasaremos armados delante de Yahweh a la tierra de Canán y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán así anoten por favor del verso 30 no es una irreverencia que yo esté interrumpiendo yo dije que iba interrumpiendo la medida de lo necesario de acuerdo hago esa aclaración porque si no no pero este ni siquiera tiene educación no para eso abrir la boca antes aleluya verso 30 si cumplen lo tendrán ese es el verso 30 si cumplen lo tendrán el verso 31 los hijos de Rubén y de Gad pasaron el Jordán con los demás para participar en la conquista de Canán hasta el final hasta el final ahora quiero hacer una aclaración que en el original hebreo si dicen anajnu quiere decir nosotros pero no está así dice nahnu entonces no es anajnu sino nahnu eso indica algo amados para los que les guste anotar así rápido a nahnu nosotros y si dice sabe abreviado nahnu solo pasaron anótenlo los hombres idóneos no pasaron todos solo pasaron los hombres idóneos y la lucha duró siete años porque ya lo estudiamos y lo vamos a seguir estudiando siete años porque siete años es el número de la perfección no si entonces Yahweh le dice y tomarán la tierra por posesión siete años guerreando y muchos se vuelven mesiánicos se cansan a los dos tres meses están entibiando pobrecitos que tremendo es un apayasado eso de Satanás siete años para tomar la tierra por eso te he dicho nos falta tanto tenemos que parecernos realmente o más bien ser auténticos israelitas amen siete años ya notaron que siete años duró la guerra eso fue la lucha más bien ahora sí con el 33 nada más el 33 por favor así Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manashe subrayen media tribu de Manashe hijo de Yosef sí subrayen dos familias de la anoten ahora esto a verle todo el 33 por favor así Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a media tribu de Manashe hijo de José de Yosef el reino de Zeón rey de rey Amorreo y el reino de Oj rey de Bazán la tierra con sus ciudades y sus territorios las ciudades del país alrededor entonces anoten por favor dos familias se tiene registrado eso dos familias de la tribu de Manashe estarían una de un lado y la otra del otro lado del del Jordán y así estaría unido Israel que tremendo verdad sigue por favor y los hijos de Gad edificaron Dibón Atarot Aroer Atarot Sofán Hacer Jotbejá Beninrá y Betaram ciudades fortificadas hicieron también Majadás para ovejas y los hijos de Rubén edificaron Esbón Eleale Kiriatín Kiriatáim Nebó Balmeón mudados los nombres y Sidma y pusieron nombres de las ciudades que edificaron y los hijos de Maquir hijo de Manashe fueron a Galat y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella y Moshe dio Galat a Maquir hijo de Manashe el cual habitó en ella también Jair hijo de Manashe fue y tomó a sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair así mismo Nová fue y tomó Kenad y sus aldeas y lo llamó Nová conforme a su nombre hasta ahí nada más entonces yo ya no nos da tiempo del 33 y hay mucha enseñanza profunda en el 33 ahora cierren Sutaná amados todo lo que acabamos de estudiar en esta bella tarde de Shabbat que nos sirva a todos empezando por mí a todos de elección para realmente toda la Bafia que nos sirva de elección para ser verdaderos hijos de Elohim obedientes obedientes y ser comprometidos con el eterno en todo mantenernos en Kedushah en Santidad bendito es el Abacadosh tú estás teniendo ya el resumen de los cinco libros de Moshe está Bereshit Génesis Éxodo Shemot está Baikra Evítico y ya estamos a punto bueno yo pienso que la semana que entra el lunes nos vamos a ver para Rosjodez podremos abarcar tal vez el 33 para que ya primeramente el eterno el próximo Shabbat estemos terminando ya va a dar números y empecemos con Devarim vamos a ponernos de pie todos amados Aleluya un saludo y ya está un saludo